Buenos días queridos amigos de Radio Universidad, buenos días queridos amigos de Frecuencia Solidaria. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy licenciado en Letras Clásicas y escritor. El viernes pasado presentamos el libro de cuentos San Palito, Santo del Alibido y la Fertilidad, del autor tucumano Juan Carlos Mom. La presentación la hicimos en la casa de taller Sur Art en Aguilares. Ahora, como nos gusta tanto la literatura, vamos a ceder la voz al autor para que nos cuente algo que no se cuenta frecuentemente, que es la cocina, el origen, cómo surgió el libro de San Palito. El primero y el principal, el más importante, es San Palito, le sigue el monumento y divino parpadeo. Te escuchamos querido Juan Carlos Mom. Gracias.